¡Dena! Lady está metida acá debajo Ella está debajo del agua Está ahí pegada en la pared No, ella está en el agua, la que está en la pared No, la que está allá es la nena La nena grande No, es ella, la nena grande es la que está acá La amiga de ahora ¡Dena! 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 ¡Mucha gente ahí en la piscina! ¡Dena! ¡Las zapitas! ¡Dena! 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 A ella no se le pega Daddy era bien conservadora en la piscina De ahí Aquí no se ve, ya no se ve aún, ¿no? Lleguen con su calor ahí, ya no lloran, lloran. ¿Se querían mirar a mi mamá? Lleguen con su calor ahí, ya no lloran. Ellas se pegan las papas. Uy, me meto la cámara. Ya, ya.